A través de un concurso organizado por la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 64 científicos argentinos fueron escogidos para el financiamiento de sus investigaciones sobre COVID-19. Dos investigadores de nuestra universidad resultaron elegidos dentro de estas propuestas científicas. Este proyecto, esta idea proyecto que nosotros presentamos, fue presentada junto a otras 900 ideas proyectos y se seleccionaron solamente 64, de las cuales dos pertenecen, o sus grupos de investigadores pertenecen a la UNCE, en el caso de la Facultad de Humanidades y el proyecto nuestro, que está constituido por investigadores del Laboratorio de Biología Molecular, Inmunología y Microbiología, del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo de la Universidad, profesores también de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Agronomía, asimismo las infectólogas que participan, que son miembros del Ministerio de Salud, el equipo del doctor Ovejero en el Centro de Estudios Moleculares y Metabólicos, que realiza el diagnóstico del virus, y profesionales del Consejo de Veterinarios de la provincia. Esta idea proyecto, que surge por una convocatoria de la Agencia Nacional de Promisión Científica y Tecnológica, tiene como objetivo financiar proyectos que contribuyan a solucionar, de alguna manera, algunos de los aspectos del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad que se denomina COVID-19. Bueno, esta idea proyecto nuestra se propone colaborar o sumarse a otros esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para poder entender el comportamiento, la dinámica de esta enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Específicamente proponemos estudiar la relación en la interfaz humano-animal para poder identificar, si bien se sabe que el virus, la OMS lo ha confirmado, es de origen animal, en este caso no está identificado el hospedador intermediario que provoca el salto de especie con la capacidad de infección al humano. Investigadores de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud fueron seleccionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para aportar desde su profesión a la lucha contra la pandemia COVID-19. Esta iniciativa forma parte de un proyecto interdisciplinario entre Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Bueno, este es un proyecto de investigación que involucra a institutos con ICET de tres universidades, la UNCE, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Catamarca, que está orientada a hacer una investigación sobre los efectos sociales que viene teniendo la pandemia en sectores vulnerables de nuestras sociedades y hacer un diagnóstico de cuáles son los principales obstáculos y dificultades con los que se están encontrando los diferentes planes, programas de intervención territorial que ha ido desplegando tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial. Y en ese sentido, la investigación está orientada a relevar aspectos que tienen que ver con trabajo informal, que tienen que ver con infraestructura sanitaria, que tienen que ver con el derecho a una alimentación, que tienen que ver también con el acceso a la educación en momentos donde se han virtualizado todos los niveles educativos. Y también está atenta a fenómenos que se están dando también en este momento vinculados con los aumentos de casos de violencia de género al interior de los hogares y también con los casos de violencia que tienen que ver con el desempeño policial en determinados sectores poblacionales. El objetivo último de este proyecto tan ambicioso es aportar insumos que le permita tanto al Gobierno Nacional Provincial como también a los gobiernos locales hacer los ajustes que sean necesarios para hacer más efectivas las distintas medidas, los distintos programas y planes con los cuales llega para asistir a la población en este contexto de aislamiento obligatorio. Los dos casos detectados como positivos de COVID-19 en selva fueron dados de alta. La ciudad está en cuarentena desde el día 14 de marzo, sin registrar nuevos casos hasta la fecha. Continúa el aislamiento obligatorio con algunas excepciones. Más allá de que la mayoría de las actividades comerciales, como también renta, los estudios notariales, los abogados y demás, se encuentran en funcionamiento con todas las medidas de cuidado, de prevención, las que se requieren también a nivel provincial. El horario comercial es de 8 a 14 horas. No están abiertos ni habilitados lo que son los gimnasios, como tampoco las prácticas deportivas en ambos clubes. Sí, desde la Municipalidad de Selva se habilitó caminatas para personas que por cuestiones de salud lo requieran. Son caminatas que se realizan en un espacio abierto que tiene la Municipalidad de Selva. Lo coordina un profesor, arma sus grupos, los ordena. Pero por el momento esa es la situación en la ciudad de Selva. La comunidad universitaria de la UNCE se prepara para vivir un aniversario diferente, compartiendo desde sus hogares fotos, videos y mensajes. Con la idea de celebrar un año más de vida institucional, se proyectarán actividades que evoquen a los protagonistas de esta historia y a sus hechos significativos. La UNCE celebra sus 47 años de vida este domingo 10 de mayo. Para ello, y en esta situación especial que nos toca vivir, hemos preparado distintas formas para celebrar. Una de ellas consiste en enviar fotografías que nosotros tenemos de nuestro paso por la universidad. Mi momento en la UNCE es para nosotros una de las formas de celebrar nuestro cumpleaños. También queremos que todos aquellos que tengan talentos los puedan expresar a través de videos, cortos videos y que puedan ser reflejados en las distintas páginas que tiene nuestra universidad. Celebramos una forma distinta. La UNCE está de fiesta. La UNCE.